Si te encuentro con algo paranoico Seré simpático y amable Y si sentís en tu espalda algún puñal Dispárame que soy culpable Desde pequeño disimulo la verdad Escondido en razonamientos Soy peligroso por mi dote para hablar Ojo no muero pero miento No me conformo con ninguna convención Yo me rebelo contra el viento No me contento con ninguna progresión Yo soy el que vive en el momento En este mundo yo no encuentro mi lugar Mi única causa es el efecto No te confundas mañana no voy a estar No soy un tipo muy honesto No me sugiera que respete tu amistad Si ya está muda mi conciencia Yo no conozco de principios ni morales Nada conmigo a mi existencia No me conformo con ninguna convención Yo me rebelo contra el viento No me contesto con ninguna progresión Yo soy el que vive en el momento No me contesto con ninguna progresión No me contesto con ninguna progresión No me confongo con ninguna convención No me rebelo contra el tiempo No me contento con ninguna profesión Yo soy un hípico y moderno Últimamente ando ganas de saltar Y gritarás los cuatro vientos No te confundas, no hables de cantidad No soy un tipo muy honesto No me confongo con ninguna convención No me rebelo contra el tiempo No me contento con ninguna profesión No soy un tipo muy honesto ¡Ay, ay, 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 Gracias.